¿Cómo estás? Buenas noches. La verdad, estoy totalmente de acuerdo con Roberto, con el turco. A Boca lo están perjudicando y mucho, ¿eh? Ah, ¿sí? A ver, a ver, Lito. Sí, los jugadores lo están perjudicando. Ah, los jugadores. Y claro, primero te voy a aclarar, para que quede bien, para que conste en acta esto. Yo todo lo que voy a decir, tengo mucho para decir, mucho para contarte, de una fuente que para mí es impecable en el Seiza. Bueno, pero todo a lo que me voy a referir es pura y exclusivamente a nivel de jugador de fútbol. Nunca a nivel personal, ni me la agarro con este, con la hermana, con la tía, con la prima, no. ¿Cómo juegan al fútbol? Como futbolista, profesional. Como futbolista y como dirigente. Nada más. Solo eso. Solo eso. Porque muchos pueden hablar de que le falta jerarquía a Boca, ¿no? ¿Y quién puede decir que le falta jerarquía a Cavani? ¿Quién puede decir que le falta jerarquía a Chiquito Romero, que fue una final de un mundial? ¿Sabes lo que fue una final de un mundial? Esto no es jerarquía. A estos muchachos le falta templanza bostera. Ninguno se puede poner la camiseta de Boca. Ninguno. Son el más parecido, el más parecido al Merentiel. El más parecido al que tiene templanza bostera. ¿Vos decís que Cavani no tiene templanza bostera? No, es un monstruo. Este jugó en el Manchester, jugó en Valencia. Este es grande, de verdad. Pero la cancha y la camiseta de Boca le quedan grandes. ¿Sí? Sí, para mí, para mí. El otro día hizo un gol, después de dos oportunidades que tuvo. Sí, le parecía mucho. Parecía que era Valentín. No, no es. Y otro tema. Y otro tema con Cavani. Esto te lo marqué yo acá, que necesita tres, cuatro chances para meter un gol. Sí, es verdad, es verdad. Me alegro que mi amigo Lito coincida conmigo. Y otro tema que le pasó a Boca con otro número 9, que hacía muchos goles, pero estaba siempre en posición adelantada. Le pasa mucho a Cavani, como le pasaba a Manchope Ávila. Está muchas veces en posición adelantada, siempre. Sí, pero me parece un título que digas que, o sea, el único que tiene templanza bostera es Beretiel. Marcos Rojo tampoco. Basta, basta con los centristos boludos de blanco, por favor. Basta, basta. Todo el mundo está esperando el centristos. ¿Vos te acordás cuando me dices, ya, no me tiren centros boludos? Centros de mierda, sí. Basta de los centristos de blanco. Basta de los centristos. Sí, pero hizo muchos goles Boca con centro de blanco, Lito. Tiene muchas asistencias. Sí, sobre eso, ¿cuánto se perdió? Está bien. Pero no está, no está cuando... ¿Sabes qué? Cuando vos le tenés que ganar a Talleres, porque le tenés que ganar a Talleres, porque yo cuando iba a la cancha con mi viejo, iba a ver cuántos goles hacíamos a Talleres. Sí, pero cambió el fútbol, Lito. Así como iba contra San Lorenzo, a ver cuántos goles no hacía San Lorenzo, es que yo a Talleres era un trámite. Después no empezó a ganar y casi casi no tiene bien. Sí, porque cambió el fútbol, se emparejó y Talleres hoy es un equipo difícil. No, está bien. Eso es para los que están en contra de las sociedades anónimas. Les cuento que Talleres es una sociedad anónima, ¿eh? Sí. Entonces, lo que digo, para los que están en contra de todo eso... Sí, Lito, Rojo, ¿tampoco tiene templanza vostera? Ah, qué día. Te voy a contar una historia. A ver. Que como decía mi maestro, Fernando Niembro, es una carpeta que me encontré en la calle Florida. Abrazo grande, mi maestro también, Fernando. Si no está escuchando, un gran abrazo. ¿Te acordás que estábamos juntos? Vos cubrías raso y me hizo boca. Sí, es verdad. Estábamos juntos. Bueno, en la carpeta, Martínez propone darle baja a tres jugadores. Lo cual se lo transmite, o se lo habría transmitido a Riquelme. Que uno era Pipa Benedetto, listo, le bajaron el martillo, cosas juzgadas. El otro era Paul Fernández, que ahora se está arrepintiendo, y anda llamando, acompañado de las viudas de Paul Fernández. Y el otro, el tercero era Rojo. El tercero era Rojo. Que pedía Martínez, y se jugó el 30, hasta porcentajes había una carpeta, ¿eh? Jugó el 33% de los partidos que jugó boca. Entonces, Riquelme rotundamente le dijo, a Rojo no se toca. Esto que causó, esto que causó, que en este momento no habría diálogo entre Martínez y Riquelme. No habría diálogo. ¿Entre Martínez y Riquelme? Sí, señor. Pero no hay una realidad que Riquelme cada vez que Boca juega mal algún partido o algo, marca el momento que jugó mal. Como pasó, no me acuerdo qué partido. Estamos bien. Estudiante que consiguió. Estudiante que nos perdimos muchos goles, dijo. Me parece que está muy bien, ¿no? Reconoce. ¿Y a quién me está preguntando ahí? A los que se perdieron los goles, no, al entrenador. Claro, al entrenador. Y listo, ¿y cómo habrá quedado la relación Rojo-Martínez? Pues si, Rojo debe saber que el técnico pidió su cabeza. Sí, yo supongo que sí. ¿Y cómo va a quedar? Rojo parece un tipo valgo. No lo conozco a Rojo, ¿eh? Yo te digo a Rojo, sí, yo me lo cruzo por la calle. Alquí va a venir de esto también. Pero hay jugadores con los que yo me cruzo por la calle. No sé. No los conozco. No es como en aquella época, Toti, en la nuestra. O sea, además, el otro, el otro, Paul Fernández, que se está arrepintiendo de haber cocoreado y decir que se iba, lo está llamando a Riquelme, a tal punto que Riquelme ya no le atiende más el teléfono. O no le atendería el teléfono. No le atendería el teléfono. Igual a mí me dijeron que Riquelme va a hablar con Paul Fernández. Va a hablar porque, te voy a contar, Turgito, por qué va a hablar. Porque Paul Fernández, cuando no le atendieron más el teléfono, lo empezó a llamar el Chelo Delgado. Sí. Que muy poquitos en la vida tiene el teléfono del Chelo Delgado. Le tenés que oír un mail al Chelo Delgado. Claro. No, en serio, fuera de broma, para conectarte. Entonces, el Chelo se quejó con Riquelme. Dice, te pido y me tiene loco. Me llama todos los días. Dice, no lo atiendas más. Listo. No lo atiendas más. Y ahí se termina la historia. Y por eso Riquelme le va a explicar ¿Por qué Paul Fernández no va a jugar más en Boca? O no sé. Para algunos es una pena. Yo no lo veo jugar. Está jugando bien, ¿eh? No, no jugando bien, Paul. No, tú. Está jugando bien, Paul. Está jugando en el puesto que tiene que jugar. Bien. Delante de los marcadores centrales de 5. Bien jugado el Chito Serra de 5. Dale. De qué no tenés un jugador como Paul. Yo le voy a decir algo. La posición que está ocupando Paul le hace bien al equi porque lo libera y el equi pasa a ser casi un enlace del equipo. ¿Jugó con River, Paul? ¿Jugó con River, Paul? No, no jugo. Jugó con Bequí Fernández y la rompió. ¿Qué tiene que ver? Bequí Fernández está jugando bien con Paul, sin gol. Entonces no entendimos nada, Turco. Porque vos te fijaste en Atlante y yo me fui con Almagro. Pero la cuestión es así. Igual sos duro. Lito, vos sabes que te quiero mucho. Sos duro con algunos jugadores. Porque, por ejemplo, no nombraste a Zenón. Y Zenón demostró que no le empezó la camiseta de Boca. ¿Y qué hizo Zenón? Un pibe de 23 años que a los últimos dos partidos no sé qué tiene. Tiene una inflamación en el tendón rotuliano. Tiene una inflamación. Está con un saltamiento, por eso se concentró. A los 23 años, a ver. Pero jugó todos los partidos. Salía con 4.000 y después jugó hasta juega de nuevo. Dejate de joder. Es que en Boca no alcanza a ser bueno, Turquito. En Boca tiene que ser más que bueno. Es como jugar en el Real Madrid. No te entiendo. Es como jugar en el Manchester City. No te entiendo. ¿Entendés? Tenés que demostrar que sos más. Tenés que tener ese juego sagrado. Sí, te entiendo. Lito, querido, gracias. ¿Cuántas intima nos contaste? Gracias como siempre, ¿eh? Sí, sí. No, te iba a contar que iba a ser el nuevo entrenador de Boca, pero después te lo digo. Ah, no, no. Contalo, contalo. Contalo, contalo. ¿Quién? ¿Quién, Lito? Nación Rosario. El Kili. No, yo lo dijiste vos. Yo no dije nada. Después que no me vengan a ayudar, ¿eh? Ya contamos la cocina cómo fue. Está jugando. Me gusta cómo juega Unión y tiene temperamento el Kili. Pero ojalá que los jugadores que tienen lo entiendan, ¿viste? La famosa frase de Bianchi que dice yo no quiero jugadores que jueguen bien, sino jugadores inteligentes. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Pero igual dejémoslo trabajar a Diego Martínez. Tengo un último momento, Turquito. Lito, querido, gracias, ¿eh? No, no. Les mando un abrazo enorme y... ¿Están perjudicando a Boca los arbitrajes? Yo qué sé. Son pirateros, la verdad, Lito. Uno está tan acostumbrado a ver fútbol, tantos años viendo fútbol. Es decir, cuando alguien dice que le está perjudicando, quiere decir que las cosas en el club no están funcionando bien. Cuando vos haces las cosas bien, en la cancha no hay nadie que te perjudique. ¿Entendés? Ya te lo dije en una oportunidad, cuando Norwich le dijo al chino, el chino le dice, ¿cómo hacemos para llegar al golito y salaria, papito? Si no pisas el área, no haces el gol. El gol de Cavani puede haber sido gol. El gol que le hicieron a Boca en Córdoba, que sacó Romero de adentro, también pudo haber sido gol. Entonces, ¿de qué lugar podemos medir a ver si a Boca lo perjudica o no lo perjudica? Claro, si le estuviesen perjudicando el gol de River, lo cobran. Exacto. Entonces, no hay una medida para decir, bueno, va a haber un 60% de perjuicio para Boca, un 40% de beneficio. No. Acá lo que primero tiene que hacer Boca es ordenarse institucionalmente y futbolísticamente, porque no es un cabaret, es el Molin Rouge, Boca. ¿El Molin Rouge? Claro, ya es, ya pasa. Un cabaret. Los niveles, ya pasan los niveles. ¿Por qué? ¿Por qué cosas decís que Boca es el Molin Rouge? Porque no hay proyecto, es demasiado grande Boca como para que esté en manos de un incapaz, de alguien que realmente es muy triste, es muy triste que esté en la conducción del club atlético Boca Juniors. Acá Boca no tiene captadores, no sabe, hacen un... A ver, convirtió el predio en un country, hicieron una cancha de pádel, no tienen un proyecto de laburo, el proyecto de inferiores es realmente lamentable, porque ahora cuando termine los ocho años de proceso que realmente tiene cualquier progreso de inferiores, a nivel infantil yo te puedo asegurar que Boca es un desastre. Boca no sale a captar jugadores infantiles en ningún lugar. Bueno, el otro día me marcó Dani un ex técnico de la Cifra de Boca, que por ejemplo en la convocatoria de la Sub-17 hay un solo jugador de Boca. Bueno, pero bueno, pero eso es producto de un trabajo no bien hecho. Yo te puedo asegurar que estoy informado de todo lo que pasa, porque tengo mucha gente conocida en inferiores, en infantiles, y sé que lo que está haciendo Boca es malo, pero que ahora no se va a notar tanto. Dentro de unos años, dentro de unos años, se va a notar una gran carencia de valores en la institución. Boca no va a buscar jugadores. Ha roto convenios con el equipo del interior. Los jugadores que se ponen a Boca son los que pasan por Boca previo y hasta ahí llega, ¿me entendés? Entonces, convirtieron en Boca previo, hicieron una cancha de pádel, porque Riquelme en su, en su, en su... ¿Quién juega el pádel? ¿Quién juega el pádel turco? No, seguramente los del Consejo juegan al fútbol. No, turco no te agaste el boludo, si vos sabés. No, no, no sé quién juega, los del Consejo juegan, pero no sé quién juega más que otros. ¿Quién va a jugar? ¿Va a jugar el chelo delgado? Sí, bueno, el Consejo. Claro, exacto. ¿Riquelme juega el pádel también? ¿Riquelme juega el pádel también? Sí, cómo no. ¿Jugará, no jugará? El tiempo libre no juego. Hicieron una cancha de pádel. Para ellos. Para ellos. Hicieron un zoom para comer asado, para ellos. Entonces, ¿eso qué hace pensar? Que ellos creen que se van a quedar durante un diseñado de Boca y que Boca ya no es más Boca previo. Boca es country, club, atletico, Boca, bueno. Bueno, Turco de los siete horas cuando, bueno, no, Nacho, en la última etapa del show del fútbol, cuando me tocó conducirlo, yo armé un informe un día que era la Quinta Román. Lo que está diciendo Dani, la Quinta Román y contaba todas estas cosas. ¿No? Y acá el gran Daniel Campos coincide conmigo. Bueno, Dani, entonces, no lo están perjudicando, Boca tiene que jugar mejor. No, ¿sabes qué pasa? Que Boca tiene un plantel muy mediocre. Boca no tiene. Ahora vos logras cosas importantes. Todo esto lo sabemos todos, no es que lo sé yo. Vos tenés que armar un equipo consolidado con gente con experiencia, con referentes de verdad, con conciencia profesional. Boca no tiene un solo referente. El único profesional mil por mil que tiene Boca se llama Edinson Cavallo. Si la gente cree que Marcos Rojo puede ser un referente o un caudillo de Boca, estamos en serios problemas. ¿Cómo puede ser referente de Boca a un tipo que de 10 partidos que tiene que jugar, juega 3? No, está bien, pero una cosa, una cosa, Daniel, los partidos que juega y otra cosa es lo que es dentro del vestuario. Dentro del vestuario son los que estuvo en el cumpleaños de Benedetto. Cavani, Marco Rojo, Benedetto, son referentes. Y es más, te voy a decir algo, hay muchos chicos que están en la primera de Boca que están muy tristes por lo que pasó con Benedetto. Muy tristes. Porque Benedetto dentro del vestuario es un líder positivo. Más allá del festejo de su cumpleaños. Por favor, Turco, cada palabra que decís es peor. Es así. Rojo no juega, nunca había lesionado. Está de joda, apareció fumando, apareció jugando con los amigos de la pelota, apareció en un cumpleaños. Pará un poquito. No, lo que pasa en Boca. Pero pará un poquito. Benedetto hace un cumpleaños y el otro día se entrena y no se puede entrenar. Pará porque sos terminante. ¿Vos sabés quién era uno de los referentes del plantel hasta el año pasado? Hoy no está más en Boca y no jugaba nunca. El Pulpito González. Por favor. El Pulpito González era un referente dentro del vestuario y no jugaba casi nunca. Ahí están los problemas. ¿Qué tiene que ver? Ahí están los problemas. Papito. Escúchame, el referente, no estoy de acuerdo, Turco, respeto sumamente tu opinión, el referente no está dentro del vestuario. El referente está dentro del vestuario y adentro del campo del juego. Y está más adentro del campo del juego que del vestuario. Claro, claro. Yo te pongo... ¿Cómo? No, estoy con vos. Si no te salva dentro de la cancha, ¿para qué te sirve ese referente? ¿Pero qué me sirve el referente? Entonces, rescindirle el contrato a Rojo y decirle, mira, yo en Boca como jugador de fútbol no te voy a necesitar más. Pero quiero que vos seas mi asesor espiritual para elegir por Boca. No jodamos, boludo. ¿Cómo un referente de Boca va a ser un tipo que fuma después de un partido que salió campeón? Pero si lo agarra el cepo a su niño no caga patada en el culo. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Yo tengo otra concepción, Boca es otra cosa. Boca es otra cosa y lamentablemente no va a ganar nada. No va a ganar nada. Vos no podés ganar un campeonato ni con X Fernández por más que lo pinte como un fenómeno, ni con Medina por más que lo pinte como un fenómeno, ni con Zenón porque resulta en tres meses Zenón para ser un jugador clave en el club atlético Boca Junior, ni con un marcador de punta que tire centro. Estamos todos locos. Yo no sé lo que ven, muchachos, con el mayor de los respetos, pero esto realmente, cuando vos ves a jugar vos ves a jugar a talleres de Córdoba, hay equipos que tienen línea de juego, línea de juego y proyección. Pregúntale a Fácil lo que es manejar un club y pregúntale a Riquelme lo que es manejar un club. Son dos esquilos distintos. Ahí te vas a dar cuenta ¿o no? Dani, querido, gracias por el tiempo como siempre. Placer escucharte. Algún día, algún día me gustaría poder acompañarnos una noche ahí en el estudio. No lo quieras. Le avisás al turco o me queréis a mí y te...